A menudo entro y salgo de mí mismo y alguna vez me solicito audiencia. Topo conmigo en largos corredores y pongo cara de que no me asombro o bien me ignoro. Un breve llanto oscuro rompe un espejo. Vamos de viaje, nos dejamos, jugamos a escondernos, mi cuerpo y yo, esposos de la aurora. Soy yo sin ser y no es soñar vivir fuera de sí, de los muros, la duda donde el cuerpo no llega porque pesa más que el bronce y el plomo del cerebro. Y me voy por lugares musicales para olvidar el sitio donde habito, la arcilla densa de donde entro y salgo y a vivir me resigno sin mis alas. Entrad en mí, pues tengo mil alcobas para vosotros, salas e invernáculos, mas nadie viene. El único invitado soy yo en la casa demasiado grande.